Pues gracias a Dios ahí vamos nuevamente emprendiendo durante este tiempo que hemos estado, pues de repente no nos hemos parado al 100%, hemos estado produciendo de a poco, de repente trabajando el 40% de la producción que nosotros laboramos diariamente y aquí estamos, gracias a Dios, pues con salud y con el deseo de seguir adelante. Sí, ha costado mucho levantarse, sabemos de que son muchos años de tardo trabajo, pues en estas circunstancias me imagino que tuvo que haber recortado personal. Sí, estamos trabajando con poco personal, no estamos trabajando lo que es con todo el personal. Ya llevamos 12 años de estar en esta producción de la tortilla, gracias a Dios nos ha ido bien y pues ahorita en este tiempo, pues lastimosamente por la situación que ha estado viviendo a nivel mundial, a través de esta crisis de salud, pues nosotros nos hayamos obligado de repente a tener personas no laborando, tratando de apoyarlas de una u otra manera para que a ellos también no les falte el sustento en sus hogares. Eso es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? A los ciudadanos, a sus clientes, que de nuevo pues se les hace el llamado para que compren sus productos, ya que aquí todos tenemos que apoyar. Así es, pues vea, lastimosamente nosotros también perdimos clientes potenciales, de los cuales pues ellos fueron víctimas de esta enfermedad, ya no están en este mundo, pues los derrotó la enfermedad lastimosamente, pues ellos de alguna u otra manera tal vez padecían de alguna enfermedad y pues ya con este virus pues terminaron ellos, teníamos clientes en San Pedro muy buenos que nos compraban alrededor de 2.000 a 2.500 lempiras diarios, pues eso de repente nosotros tenemos que ver cómo recuperamos clientela para volver nuevamente a la senda donde estábamos, ¿verdad? Al nivel donde estábamos en producción. Al nivel donde estábamos en producción.